Sacando la pelota Andrada, quiere meterla para Cuña, Cuña busca desbordar, va sobre el fondo, saca la pelota en centro, rebota, va bien a tomar Andrada, mandó para Acevedo, cabeceó, gol! 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 Gabi subió! Gol! De rentistas Acevedo, metió el golpe de cabeza abajo, no lo grita, la pelota llegó a serrbida desde la derecha, la puso inatajable para Dawson, y rentistas a los 6 minutos, consigue la apertura en el campeón, rentistas 1, Peñalol 0 Acevedo. Un error defensivo, porque no es responsabilidad de los zagueros el movimiento de Acevedo, es responsabilidad del primer volante que estaba cerca de los centrales, Acevedo viene desde atrás, y nadie, ninguno de los mediocampistas lo tomó como referencia, todos empezaron a salir, y nadie se preocupó por cortar la trayectoria del 9. Bueno, un gol que nace de un centro de pierna suda de Andrada, y después el 9 que estaba en el punto penal, se adelanta un poquito, mete un cabezazo realmente limpio. Yo creo que el que lo tenía como referencia más cercano, aunque lo tenía en la espalda, era Milesi, pero también alguno de los zagueros pudo ir a molestarlo al 9, que llegaba de frente como para poder cabecear, Dawson se tira, no llega, bueno, Acevedo lo hace, no lo grita, pero es importante en el arranque del partido. Golazo B, Cololó. Sport, 8-90. 14 minutos, va a venir el tiro libre que va a hacer Gonzalo Godoy, va a levantar la pelota Godoy, ahí se hunde atrás el corto Prieto, Godoy levanta la pelota para Queiroz, va a buscar la Acevedo, devuelve el ras con golpe de cabeza, arremete Rentistas, le pega Andrada, tiró, rebotó, la busca Acevedo, giró, está el gol de Acuña, tiró, gol, 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 gol de Rentistas, Matías Acuña, premio al que más quiso, premio al que más metió, premio al que perturbó, premio al que luchó, premio al que cayó, se levantó, fue a buscar la próxima pelota y la metió. Acuña, a los 14 minutos con 50 del segundo tiempo, lo bate a Dawson, 2 a 0. Un entrevero, una pelota donde los dos delanteros fueron a pelear con los centrales, un rebote, el pase justo para Acuña, nadie lo marca, definió como los dioses, la verdad, no se puso para nada nervioso, la puso abajo contra el palo el arquero, tira su cuerpo a la derecha, la pelota entra contra el palo a la izquierda, primera llegada de Rentistas en el segundo tiempo y gol. Sí, son muchos errores, ¿no? Primero el rebote de Rack, después una terrible defensa, mala defensa de Menoze contra Acevedo, termina girando Menoze, mientras que Acevedo con mayor facilidad le da la pelota a Acuña, que después define muy bien. Yo creo que Dawson pensaba que la cruzaba y la tiró a su primer palo. ¡Golazo de Cololó! Sport, 8.90. ¡Hora de la iglesia! Ahí viene Rossi, tira sobre el área, saca la pelota a Rentistas, toma Busquets, 2 a 0, Rentistas, la van sacando para el huevo, ahí viene Lozano, Lozano para Méndez, Méndez va a buscar escapar, toca la pelota para Valentín, Valentín le va a levantar, va en la individual, gran jugada, levanta el centro, va a Beatriz, está... ¡Gol! 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 De Peñarol, Lucas Viatri, la jugada pintada por Valentín Rodríguez, que apareció el argentino a los 22 minutos del periodo complementario para saludar la red con un frentazo a Chica Viatri, Rentistas 2, Peñarol 1, gol del argentino. Primer gol de un 9 de Peñarol en este torneo, clausura, un gran cambio de ritmo de Valentín porque la verdad que era una jugada en la que estaba muy cargada el área, alguien tenía que abrir por afuera, notable centro de Valentín Rodríguez. Ahí está, en ese nivel por afuera, sacó la ventaja y después con un buen centro y un gran doble ritmo, ahí termina ganando Viatri en el segundo palo para meter un gran cabezazo. Bueno, esto va a motivar a Peñarol, lo va a generarle la posibilidad de ir a empatar el partido, apareció Viatri por arriba. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8.90! Bueno, se pone en pie Machado, habrá de sacar la pelota, estamos en 33 minutos y medio de este periodo complementario con Rentistas aguantando como puede su victoria parcial 2 a 1. Lateral, que va a ser el conjunto de Peñarol. Acaba de volver la pelota por el sector izquierdo, ahí viene el balón entregado hacia la zona de ataque, viene a buscarla Viatri, Viatri con la pelota, Viatri que la va sacando, coloca para el huevo Lozano, ahí va Lozano, quiere mandar la pelota sobre el área, la saca como puede Godoy, va a venir otro centro, viene el centro, está... ¡Gol! 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 ¡Amarca, Benzúbio! ¡Gol de Peñarol Viatri! Apareció para meter el frentazo y marcar la igualdad. 34 minutos del segundo tiempo, dio el paso atrás Rentistas y Peñarol va, va, va y va y lo encuentra destapado el argentino, otra vez por arriba, 34, están 2 a 2. La fórmula del gol anterior, la fórmula de Viatri por arriba, qué mal que marcó Rentistas, acumuló jugadores atrás, nadie fue con Viatri, que entró solo de atrás para meter flor de cabezazo, inatajable para el arquero, y empatando 2 a 2. Otra vez por afuera lo abre con un muy buen centro y como ataca con el doble ritmo Viatri, viene de atrás y pone el 2-2. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8.90!